Yo que yo fui enamora Y yo, y yo lo llamé y le dije Yo le fui enamora de ti Y él me dijo diga Mmm... Que, ok No me gust No me gust Yo le fui enamora de ti Y él me dijo diga Mmm... Que, ok Yo le fui enamora de ti Y él me dijo diga Mmm... Que, ok ¿Cómo es Ruth? ¿Cómo es Ruth? ¿Por qué yo no te corto algo? Porque yo me he juanísima! ¿Me he juanísima? ¿Por qué yo no te corto algo? Porque yo me he juanísima! ¿Me he juanísima? ¿Papá? ¿Cómo es Ruth? ¿Cómo es Ruth?